Música Ahorita estamos en la segunda etapa del proceso de la liberación de nuestras guacamayas En la primera aclimatamos a nuestros animales al nuevo ambiente en el cual iban a estar En el cual van a desenvolverse en un futuro Y ahorita estamos básicamente capacitando al personal que trabaja con ellas diariamente Música Estos guacamayas se van a poner a volar controladamente para exhibición al público Pero van a residir aquí y como son muy ruidosas, vocalizan mucho constantemente Van a permitir que las otras al escucharlas se mantengan en la zona Y esto es lo que va a facilitar esa residencia que queremos que existan No queremos que al soltarlas se dispersen Nacieron y crecieron una buena parte de su vida en cautiverio Y por lo tanto no podemos liberarlas nada más así Tiene que ser una liberación controlada si le quieres llamar así Nosotros estamos trabajando con las guacamayas rojas diariamente Mantener muy muy salvajes los 20 guacamayas que tenemos Y en el otro lado tenemos los 7 que estamos intentando habituar lo máximo posible Y estas guacamayas van a ser el imán que lleva los 20 siempre a casa Por otro lado queremos crear aversión hacia el humano por parte de las guacamayas No queremos que al estar libres bajen a las casas de la gente Porque entonces van a correr peligro de que sean capturadas o cazadas Estos tipos de proyectos de reintroducción van a ser realmente cruciales para el futuro de estas especies Sin estas colaboraciones creo que estas guacamayas van a ir extintas en los bosques Bueno la meta es como les decía trascender, ir más allá del estado de Chiapas De tal manera que como un todo surja esta corriente de conservación Esta avalancha de conservación a favor de la guacamaya roja Y los recursos naturales que ellas necesitan para sobrevivir Cada día que alguien más conoce las guacamayas rojas en persona Hay una persona más que está en el equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!